Llegó el programa exclusivo que estabas esperando Pasión Adokinera, toda la actualidad de Pellegrini, el club que crece con vos Pasión Adokinera Pasión Adokinera Pasión Adokinera Pasión Adokinera A partir de ahora, 60 minutos con toda la Pasión Adokinera Toda la información, novedades, entrevistas, comentarios, sorteos y más Pellegrini al día, Pasión Adokinera Oh 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 Está por salir, la hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Cadena Latina, agradecidos a esta radio que nos da el lugar, este espacio, para informar a toda la gente hincha de Pellegrini, a toda la gente hincha del adoquinero, que seguramente está muy expectante para saber cuál fue la difusión, la repercusión que ha tenido la actividad de Pellegrini en el fin de semana. Recordemos que se jugó el partido por el Federal B contra Central Norte, un partido que se perdió muy injustamente, también ayer se disputó una fecha por el torneo anual, jugaron las chicas del fútbol femenino, jugaron los chicos de las divisiones inferiores y seguramente ya se están preparando para el próximo compromiso que van a tener este fin de semana. Por ahí se nos acortó un poco la semana porque el lunes no tuvimos programa debido obviamente al feriado en conmemoración al General San Martín, pero hoy estamos acá firmes para poder hacer un nuevo programa de Pasionado Quinera, un programa dedicado a toda la gente que nos escucha, que siempre nos hace el aguante, que siempre nos está apoyando, que por ahí deja un mensajito en la página o nos lo dice personalmente cuando nos vea. Así que bueno, muchísimas gracias. Queremos que sepan que estamos muy agradecidos y que es una palabra de aliento para nosotros, así que bueno, les agradecemos. Ivana López es mi nombre, los saludo en esta noche de jueves. También saludo a nuestra operadora Macarena Gaudeli, que siempre puntual, siempre está aquí cumpliendo con su trabajo. Y bueno, para el programa de hoy tenemos la verdad que muchísimos temas. Esperemos que no nos falte el tiempo para poder desarrollarlo. Vamos a hablar sobre lo que fue el partido del día lunes en el que Pellegrini enfrentó a Central Norte por el Federal B. Empezó la segunda ronda. La primera ronda dejó la verdad una satisfacción muy grande para el equipo adoquinero. Comenzó la segunda, no se comenzó de la mejor manera, pero los ánimos no son malos, ¿no? Porque se hizo un excelente partido contra Central Norte. Faltaron los goles, faltó quizás también un poquito de suerte, pero el equipo está dejando una muy buena imagen. También vamos a hablar sobre el torneo anual que se jugó ayer una nueva fecha, una goleada de Pellegrini, que le permite ser uno de los punteros en su zona. Vamos a hablar sobre las divisiones inferiores, que el día sábado van a jugar, van a enfrentar a Unión. Y vamos a hablar también sobre el fútbol femenino. Y además tenemos unos invitados de lujo, la verdad. Tercera vez que visitan la radio. Un gusto tenerlos, ya los vamos a presentar. Mientras tanto, bueno, vamos a una pausa cortita, un corte musical pequeño. Nos acomodamos y volvemos con más de Pasión Aboquinera. Los hijos saben dónde está la acción. Los hijos están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. 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 Tienen rock. Y subo el escenario y veo de repente. ¡Uh! Chicos intoxicados por el rock and rock. Sí. Ya colgados sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. 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 Los hijos saben dónde está la acción No estamos preparando mientras baja el sol La bala que de lucha se presenta hoy Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Quieren, quieren, quieren rock Rock Quieren rock Quieren rock Quieren rock Quieren rock Quieren, quieren rock Rock let's loose that rock Quieren rock Quieren rock Let's loose that rock Volvemos con más de Pasionado Aquinera. Ya tenemos acá en nuestro estudio a dos de los tres invitados que tenemos para esta tarde. Pero antes vamos a saludar a los oficiantes de nuestra operadora Macarena Gaudeli. Estamos hablando del frigorífico Quick Food, carne de novillo especial, ventas por mayor y menor, líder en precios y en calidad. Los espera en Sarmiento 1009, casi esquina a Meguino. Para consulta llame al 471-7793, frigorífico Quick Food. Pasado entonces el oficio de Macarena Gaudeli, nuestra operadora, nuestra querida operadora que siempre está acá presente y puntual para cumplir. Tiene asistencia perfecta en el programa, así que bueno, gracias Maca. Vamos a saludar a nuestros invitados, pero vamos a empezar hablando del fútbol. Pese a que no es el área en lo que ellos se desempeñan, los vamos a saludar y vamos a armar un debate sobre lo que fue el partido del fin de semana de Pellegrini contra Central Norte. Los invitados son Ernesto Núñez y Lautaro Núñez. Ernesto, los saludo a usted primero que es el encargado de la delegación de ciclismo de Pellegrini. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para toda la audiencia de Pelle, de Villa Cristina y ahora ya se sumaron muchos barrios y en la cancha. Sí. Así que qué bueno que está creciendo. La verdad que la gestión de esta comisión, muy buena y bueno, buenas noches y un saludo para todos. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por venir una vez más. Tercera vez que están en Paseo Nadoquineras, ya son de la casa prácticamente, así que bueno, un gustazo tenerlos. Lautaro, también te saludo a vos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia. Y a todos los que están ahí pendientes. Y a todos los que están escuchando. A todos los que están escuchando a ustedes, porque me imagino que le habrán dicho ahí a los compañeros de la escuela. Sí, a los compañeros de ciclismo también, en el grupo. Muy bien. En el grupo, el WhatsApp. Exactamente. Bueno, los chicos, como decía recién, se desempeñan en ciclismo porque Pellegrini también tiene una comisión en ese deporte. Pero bueno, vamos a empezar, hasta que venga el otro invitado, vamos a empezar hablando del fútbol, porque los muchachos estuvieron en la cancha también. Así que bueno, fueron, ¿no? A ver a Pellegrini contra Central Norte. Alentar a Pelle, imagino. Por supuesto. Como tiene que ser muy bien Lautaro. Bueno, la verdad que fue un partido en el que Pellegrini, tanto Pellegrini como Central, empezaron imprecisos, ¿no? En los primeros minutos. Por ahí el gol de Central, no sé si había hecho tanto mérito para ponerse en ventaja. Se durmió un poco Pelle y después, bueno, el segundo tiempo fue prácticamente todo del ataque a Doquinero. Solamente Central Norte tuvo una oportunidad que fue, bueno, rescatada, ¿no? Por el arquero Luciano Zárate, que respondió muy bien. Pero el partido por ahí, decir que Pellegrini perdió 1-0 contra Central Norte es injusto, ¿no? Por cómo se dio. ¿Cómo lo vio usted, Ernesto? Sí, yo comparto plenamente tu análisis. También estuve en la cancha. Bueno, nosotros en los primeros minutos, lo llamo mano a mano, que se salió un poquito abierta al lado del palo izquierdo del arquero, ¿sí? Que creo que fue el 11-1, Montpau. Yo creo que si Montpau acertaba ahí, el partido era otro, ¿sí? El planteo de Pellegrini fue bueno, quizás respetándolo mucho Central Norte en los primeros minutos. Y de contra tuvimos esa chance, ¿sí? Pero quedó claro que cuando Pellegrini salió a atacarlo y a ir a buscar el empate, tenía con qué en un equipo ordenado, ¿sí? Se ve que tiene mucho trabajo, sobre todo en las pelotas paradas. Bueno, buenas pasadas del marcador de punta izquierda, punzante, que prácticamente llega y siempre tira centro, termina la jugada, como tiene que ser. La verdad que me agradó mucho el equipo. Vi un equipo, repito, ordenado. Si bien, es cierto, el último nos desesperamos un poco, pero ya era todo o nada. Y mereció largamente el empate de Pellegrini. Dos tiros, uno en los travesaños. Bueno, un poco la fortuna, como dicen ahí, ¿no? Que nos faltó. Pero, bueno, yo creo que jugando de esa manera, Pellegrini va a ganar mucho más de lo que va a perder. Exactamente. Ya no se habla de que Pellegrini es candidato al descenso, como se decía por ahí en las primeras fechas, sino que ya ha revertido totalmente la imagen que tenía y ahora es una imagen de un equipo que ya pelea por clasificar, ¿no? Puede sonar exagerado, puede sonar muy ambicioso, pero sin embargo el que va a la cancha y el que ve la actitud del equipo, la entrega del equipo, que también se fundamente su juego, puede dar cuenta de que Pellegrini es un rival digno y un rival muy duro. Recién usted hablaba del planteo para ese partido. Bueno, había que recordarnos que muchísimas bajas en el equipo. El caso del mismo arquero Julio Rodríguez, de Pablo Casas, de Luis Velázquez, Ismael González, que son los defensores que, bueno, cuya ausencia se sintió bastante, ¿no? Por ahí la jerarquía de los jugadores como Chicha Velázquez hubiese sido también... Sí, por ahí faltó un poquito de juego aéreo. Pellegrini faltó un poquito de altura, un poquito de audacia también en las pelotas paradas. Se perdió mucho por arriba. No vi que tenía tanto físico Pellegrini al lado de los marcadores central, por ejemplo, de Central Norte, que con su experiencia y con su altura por ahí, nosotros en las pelotas paradas que teníamos, por favor, no podíamos dañar. Medio que se abusó un poco el pelotazo por arriba, viendo que no había oportunidad y por ahí quizás alguna jugada por abajo podría haber lastimado un poco más. Sí. Bueno, si quiere, repasamos la formación de Pellegrini. Ese día formó con Luciano Zárate en el arco, línea de tres en el fondo, con Diego Peralta, Pablo Dátilo y Luis Mamani Robles. Bueno, Luis Mamani que perdió hace poco a su padre, falleció, así que bueno, un partido muy especial para él porque es muy joven, recién comienza. Creo que este es su segundo partido como titular, así que un partido muy especial para él. En la mitad de cancha estuvo Facundo Sánchez, Flavio Huanca, Federico Apasa y Ariel Rivera. Y adelante, tres delanteros puso el entrenador Omar Orellano. Esto da cuenta de la fe que le tenía el equipo, Maximiliano Mompojo, José Cintioni y David Argañaraz. Cintioni lamentablemente se retiró el entrenador. Yo creo que la baja de Cintioni perjudicó mucho a Pellegrini, quizás más que el gol que recibió en contra. Porque lo vi que es un delantero peligroso, perdió mucha altura, perdió mucho ataque y sobre todo lo obligó al técnico a hacer un cambio que no tenía previsto. Entonces, hacer dos cambios por lesiones, por ahí no te da un buen panorama para usar solamente, te queda un cambio táctico. Los dos, lo que lo tuviste que hacer por obligación, eso te tira un poco. O sea, bueno, Pellegrini como que no estuvo en su día, ¿no? Pero la verdad yo creo que, haciendo hincapié en lo que me decía de la clasificación, no es algo, no es un sueño que no se puede alcanzar, no es una alquimia esto, mucho menos. Yo creo que Pellegrini así, paradito, jugando y siendo agresivo, pisando tres cuartos de cancha, con Chachita ahí que por ahí pone esos esteletazos y es un poco más inteligente que los demás para manejar la pelota y Huanca recuperando y habilitando rápido, creo que Pellegrini puede clasificar y si no puede clasificar, no creo que haya un equipo que lo va a pulir a Pellegrini, ni mucho menos. Así que la verdad, orgulloso de los chicos que están haciendo un papel... Un gran papel, sí, están dejando muy bien parado a la institución. Bueno, si le pregunto hoy por hoy a ver a Lautaro, ¿quién fue para vos tu jugador favorito? ¿Quién se destacó en ese partido? El número tres. Ariel Rivera. Ariel Rivera. Sí, bueno. Creo muchas situaciones, yo vi muchas situaciones de gol o peligrosa y también defendió muy bien el arco de Pellegrini. Exactamente, Ariel Rivera viene destacándose en casi todos los partidos de Pellegrini, el zurdo, porque él es zurdo, juega como volante por izquierda. Es el más regular, la verdad que tiene un desempeño muy bueno, siempre tiene buenas actuaciones y se destacó. Flavio Huanca también, dice acá el profe, es verdad, pero Bateria estuvo lesionado mucho tiempo, muchas fechas y volvió, pero volvió de la mejor manera, ¿no? Lo hizo, lo demostró contra Central Norte. Es así, Huanca tiene un andar contante, un andar bien de cinco, y no tan solo que te quita, sino que tiene buen criterio para jugar la pelota, y eso hace que el equipo siempre salga de medio campo jugando, una pelota limpia, que es importante, ¿no?, para los dos carrileros. Exactamente, usted hace rato nombraba una jugada, la primer jugada peligrosa de Pellegrini, que fue la que tuvo Maximiliano Mompó, bueno, esa jugada comenzó por una recuperación de Bateria Huanca, él la recuperó, esquivó a algunos rivales y habilitó a Mompó. Sí, además el pase que le da es casi un pase recto, que Mompó no tuvo ni que pararla, la pelota no le picó mal, bueno, la infortuna... Sí, los goleadores son así, hay alguna vez que dijo, bueno, no pegó en el palo, ¿no?, pero los goleadores tienen esa impronta que por ahí pasa como pasó el comodio, y hay veces que entran, y bueno, es así, ¿no?, es difícil el puesto de definidor ahí, ¿no? Exactamente, pero bueno, de todas formas Maximiliano Mompó es uno de los jugadores también que más está destacando últimamente. Bueno, usted me dice que le gustó mucho Flavio Huanca, aquí su hijo me dice que destaca a Ariel Rivera, muchos medios, radios, diarios, todos los que fueron a cubrir ese partido también quedaron sorprendidos por la actuación de Ariel Rivera, porque imagínense, Pellegrini es un equipo que no tiene tanto seguimiento por los medios, y de repente ir a ver a Pellegrini contra Central Norte y encontrarse con la figura desequilibrante de Ariel Rivera sorprendió a varios, a quienes ya lo vimos no nos sorprendió porque estábamos acostumbrados a verlo jugar así, pero a los que no lo vieron hablamos de medios de otras radios, de otros equipos, que la verdad quedaron muy sorprendidos. Muy destacable la figura de Ariel Rivera, por ahí me decían, me gustaría tener la cintura que tiene Ariel Rivera para jugar, ¿no? Sí, sí, medio, medio, sí, es engañoso también el andar de él porque es, es, este, bueno, salvando la distancia por ahí, cuando quiebra la cintura o frena y arranca, uno no sabe para dónde y medio que te hace acordar al tanque González ese en gimnasio tiro que no sabías para dónde iba a arrancar. Sí, exactamente, lo mismo. Pero sí, lo bueno, lo bueno que también tiene que irte y principalmente nunca te deja con una jugada a medio terminar, siempre termina la jugada, llega al fondo, tira el centro. Exactamente. Y eso es muy importante porque eso hace que nunca te agarren a contrapié y en un equipo como Central Norte que tiene gente rápida, que tiene gente de mucha experiencia, por ahí te puede adorar mucho, ¿no? Así es, bueno, y también para seguir tirándole flores a Ariel Rivera porque la verdad que se lo merece, hizo un partidazo, este, tiene mucha velocidad también, ¿no? Algo que es muy importante en su puesto, de volante por izquierda, ser rápido, es muy importante y la verdad que es... Sí, también el físico le ayuda mucho, ¿no? Sí. Tiene un físico liviano. Exacto. Es atlético y eso, bueno, ojalá, ojalá esto, este, siga, ¿no? Con su regularidad que le va a hacer muy bien al equipo. Lo vi con mucha solidaridad a Pelerini, lo vi con mucha solidaridad a Pelerini cuando se pierde una pelota, todos corren. Sí, mucha entrega. Yo hacía tiempo que no iba a la cancha, fui con toda mi familia, fui con mis hijos, con todos, fuimos aprovechando el feriado que por ahí me... yo viajo mucho y por ahí no puedo estar y la verdad que una linda tarde de fútbol a pesar del resultado, uno salió con la cabeza diciendo, bueno, pero si seguimos jugando así, vamos a ganar a la larga, ¿no? Exactamente, estamos para algo importante, ¿no? La verdad que Pelerini dio muestra de carácter, tres triunfos consecutivos, lamentablemente se perdió esa racha contra Central Norte, pero se dejó una buena imagen, los jugadores con la cabeza a la frente en alto por la excelente actuación que hicieron. Bueno, usted destacó a Flavio Huanca, su hijo a Ariel Rivera y a mí me gustó mucho también David Argañaraz, el delantero tucumano que también corrió muchísimo, presionó Apasa que en los últimos 20 minutos también pidió mucho la pelota, apareció, lo vi en el primer tiempo, no lo vi hacer un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo Apasa, pasó todas las pelotas, prácticamente pasaban por él, se recuperaban y él se mostraba, buscaba que sus compañeros le den la pelota, nunca se esconde, eso es importantísimo, cuando vos tenés un 10 de esa característica que, digamos, en esta situación que vos estás complicado, estás 1-0 abajo y se muestra y pide, es muy importante, porque eso muestra que, así como lo hizo ahí, lo pudo hacer de visitante, no es fácil. Pellegrini, digamos, es un equipo nuevo en la categoría y eso también lleva a su adaptación. Sí, seguro. Lleva a su adaptación y jugadores de estos quilates, porque Apasa ya es un jugador, digamos, que juega en Central, ya tiene bagaje, es importantísimo porque te suma mucho que te pide a la pelota, sí, por ahí no terminan todas bien, pero el tipo se muestra y lleva y lleva y lleva y por ahí mete esos pelotazos que yo calculo de que teniendo un 9 o algo un poquito más picante y con un poco más de velocidad, guarda, está para cosas... Así es, bien dice usted, el bagaje futbolístico que tiene Federico, Chacha Pasa lo convierte sin duda alguna en un referente, es el capitán del equipo, así que bueno, un saludo grande para Chacha, que también siempre muy gentil con nosotros, por ahí nos escucha, siempre dispuesto a dar una nota, así que bueno, saludamos a Chacha. Y bueno, vamos a escuchar algunas voces de algunos protagonistas, tuve la oportunidad de hablar con Diego Peralta, que es un jugador... lo vamos a escuchar después de la tanda entonces. Bueno, entonces, cerrando ya lo que fue el Federal B, fue un resultado muy injusto, pero creo que nos deja satisfecho por la actuación del equipo, ¿verdad? Sí, sobre todo me imagino que el cuerpo técnico se habrá ido conforme, sí, te deja mucha bronca perder de esa manera, los chicos seguramente trabajan muchísimo durante la semana, es un trabajo que ya viene de hace un tiempo, se ha puesto este cuerpo técnico y debe haber quedado ese sabor amargo de perder, pero yo creo que cuando se llegó a la casa, ya con la cabeza un poco más fría y se hace el análisis, es largamente positivo el, digamos, el desempeño del equipo el día lunes. Exactamente. Bueno, el próximo rival de Pellegrini es Independiente de Hipólito Yrigoyen, un equipo que no viene del todo bien, y bueno, va a jugar el día domingo a las 4 de la tarde, ya está confirmado, y bueno, es un rival por ahí que se puede, se le puede ganar, ¿no? Sí, 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 va a ir mucha gente, porque yo trabajo en turismo y me han consultado, entre eso, Pichanal, los chicos del fondo, de varios, están contratando vehículos, están contratando vehículos para ir, así que yo creo que Pellegrini va a ser de local, porque inclusive hay gente que va a ir el día antes, gente particular, vehículos particulares que van a ir sobre la hora, así que bueno, yo creo que todas estas buenas actuaciones que tenía Pellegrini han contagiado mucho a la parcialidad, y va a hacer que Pellegrini el domingo sea local en Yrigoyen. Ojalá, ojalá, bueno, Independiente y Pellegrini tienen la misma cantidad de puntos, 14 en la tabla, ambos están ahí en mitad de tabla, así que bueno, obviamente que un triunfo va a implicar que uno despegue, ¿no? Repasemos cómo quedó la tabla de posiciones, Deportivo Tabacal, puntero con 30 puntos, Mitre tiene 22, Talleres de Perico 20, Central Norte 19, al igual que Tiro y Gimnasia, Monterrico tiene 16, Independiente y Pellegrini 14, por debajo quedan Camioneros con 13, Atlético Chicuana con 11, Tiro y Deporte con 8, y Herminio Arrieta, perdón, con 8 también. Esa es la tabla de posiciones que muestra, ¿no? Que Pellegrini ya por ahí tiene la cabeza un poco más despejada y olvidada del descenso y apuesta a más. En caso de ganar se iría a 17 puntos, así que bueno, implicaría también que se sume ahí entre los mejores. Sí, por ahí si no se gana tampoco es descabellado, ¿no? Traer un empate de visitante por ahí yo creo que también se podría apuntar siempre y cuando al partido siguiente puedas ganar. Entonces siempre el empate de visitante te suma y te sirve cuando vos al otro partido lo ganás. Entonces ahí se ve la diferencia, ¿no? Exacto. Bueno, para cerrar vamos a escuchar, decía Diego Peralta, un jugador, un defensor que llegó a Pellegrini y bueno, muy joven, tiene 21 años, él había jugado contra Central Norte. Solamente tuvo dos partidos en el equipo, el primero en el debut, en el primer partido contra Central, lamentablemente ahí se lesionó y después jugó, si mal no recuerdo, contra Monterrico. Solamente dos partidos y bueno, ahora le tocó estar en el partido nuevamente contra Central Norte, pese a su corta edad, hizo una buena actuación, así que bueno, escuchemos qué nos decía Diego Peralta después del partido. Bueno, Diego Peralta, qué resultado injusto, ¿no? Por cómo se dio el partido, por cómo presionaron ustedes, por cómo buscaron el empate hasta el final. Sí, lindo partido, parejo, pero los dos equipos tuvieron la chance, ¿no? Me enredó clarita, pero bueno, ya está, hay que mejorar en la semana. ¿Terracio faltó dos suertes? Y un poco las dos, porque pegan el travesaño, la otra sí, más la mía, que la cabezó afuera, pero... En lo personal, ¿consideras que hiciste un buen partido? Porque recordemos que solamente tenés dos partidos en el equipo titular y bueno, hoy demostraste que estás a la altura. Sí, sí, cada compañero que entra está bien, ¿no? Pero bueno, hay que seguir mejorando y recién comienza la segunda fase y queda mucho. ¿Se van tranquilos entonces por el papel, el partido que hicieron hoy? Y por lo mostrado, el último, sí, mucha entrega y mucho sacrificio, pero nos faltó un poco. Bueno, gracias. Volvemos con más de Paseo Navaquinera, vamos a ir a una tanda rápido y cuando volvamos vamos a hablar y vamos a dedicarle exclusivamente todo el resto del programa al ciclismo, ¿no? A nuestros invitados que bueno, ya hicieron su aporte, su visión del fútbol, ahora vamos a hablar del ciclismo después de la tanda, no se vayan, sigan escuchando Paseo Navaquinera. ¡Gracias! 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 Vas a parar hoy, sobre mi calle estás, y yo ya te coroné. Pasión caribeña, bachata, quizomba y mucho más. Vení a aprender todos los bailes. Divertite y sumate a la familia de Pasión Caribeña. En sus dos direcciones, 25 de mayo, 52 y Córdoba, 736, primer piso. Pasión caribeña. Frigorífico Quick Food, carne de novillo especial, ventas por mayor y menor, líder en precios y en calidad. Los espera en Sarmiento, 1009, casi esquina a Meguino. Para consultas, teléfono 471-7793. Frigorífico Quick Food. Vení a divertirte con tus amigos en la cancha de fútbol 5 del Club Pellegrini. Parrilla, centur sintético, cancha techada, precios accesibles. Dirección San Juan, 1040. Teléfono 155-629-972. Vení a divertirte con tus amigos en la cancha de fútbol 5 del Club Pellegrini. Taller de Chapa y Pintura García. Trabajos garantizados. Aplicación de Protex, sistema bicapa y poliuretano. Retoques en el día. Ema Sola, 571, Barrio Don Emilio. Teléfono 427-1302. Taller de Chapa y Pintura García. Taller mecánico Blanzari de Pedro Horacio Pili Blanzari. Reparición de amortiguadores nacionales e importados, direcciones y bombas hidráulicas, tren delantero y semiejes. Trabajos garantizados. Atiende horario corrido de 9 a 21 horas, de lunes a viernes en Oran 1340. Taller mecánico Blanzari de Pedro Horacio Pili Blanzari. Volvemos con más de Pasionado Equinero. Y bueno, ahora sí van a hablar nuestros queridos invitados que están acá muy gentilmente. Otra vez les agradecemos la presencia. Y bueno, el motivo por el cual los invitamos es porque se va a jugar el campeonato de ciclismo Julio Cáceres. ¿No es así, profe Ernesto? Sí, el domingo Pellegrini arranca con la temporada de ruta. Ya arrancó el domingo pasado, le tocó hacer carrera al Club Ciclista del Carril. Y este domingo nos toca a nosotros. Y bueno, nosotros como homenaje a alguien que fue una institución dentro del club. Que yo tuve la suerte de conocerlo, de compartir muchas cosas con Julio. Sí, sus hijos, toda su familia. Bueno, decidimos hacerle un pequeño homenaje. Y este domingo, la primera fecha, que es a tres fechas del campeonato de ruta que organiza Pellegrini. Sí. Que el premio va a llevar su nombre, ¿no? Un pequeño homenaje a alguien que hizo tanto por la Villa y por el club. Muy linda su iniciativa, profesor. La modalidad entonces, tres fechas. La primera se va a jugar este domingo 23. ¿En dónde? En el circuito de Chachapoyas. Es un circuito lindo. Sí, lástima que coincide que la gente va a estar en Orán. Pero es la primera fecha. Pero es la primera fecha, claro. Es una fecha que se arranca con la parte llana de lo que es la ruta. Entonces se hace en un circuito de 3.000 metros que está en la parte de Chachapoyas, donde estaba la planta de gas. Vieron que abrieron una avenida que va directamente a la Universidad Católica. Sí. Bueno, en ese pedazo se corta y se corra ida y vuelta ahí en ese circuito. La gente que pueda ir y tenga tiempo y quiera ir a ver un poco de ciclismo, alentar a la gente, los chicos de Pelerini que andan muy bien. Puede ir a la mañana, ¿sí? 9 de la mañana damos comienzo. Es en el circuito. Va a poder, se para en un lugar estratégico y ve toda la carrera. Lo ve pasar a cada rato los ciclistas. Y bueno, va a ser por tiempo. Vamos a hacer para todas las categorías. Para la categoría de Elite, Sub-23, Junior. Vamos a hacer para los ciclistas Master, que son los veteranos. Y también vamos a hacer una categoría especial, que es para los ciclistas libres, los que no tienen licencia. Ah, mire, qué bueno. Los chicos que recién están empezando con el ciclismo y todo esto. Gente que está volviendo al ciclismo. Bueno, vamos a armar una categoría para ellos. Y vamos a sortear unas licencias. Ellos no van a tener un premio en efectivo. Pero sí, tampoco van a tener inscripción. Entonces, los que participen en dos de las tres competencias, les voy a sortear yo tres licencias para que en la temporada venidera, ahora cuando se inaugura de nuevo en noviembre, para hacer la licencia, el club va a correr con el gasto de tres chicos que recién están empezando para arreglar la licencia. Mire, esto es más que interesante, ¿no? Por ahí no aparece en la propaganda, en el afiche que está por ahí dando vueltas por las redes sociales, pero es muy lindo esto que dice. Así que están invitados entonces todos aquellos que quieran participar. Tienen tiempo hasta el mismo día de la competencia, ¿verdad? Sí, por lo general, los chicos de acá, de Salta, se inscriben en el local comercial que tengo acá en Buenos Aires, 344. Pero la mayoría que viene de afuera, Rosario de la Frontera, hay chicos que vienen de otros lugares, se los espera hasta media hora antes de la largada y se los puede inscribir. Y el que por ahí, por las razones laborales o algo, no pudo inscribirse con anterioridad, se puede inscribir ahí sin ningún problema. Bueno, le voy a preguntar entonces a Lautaro. Lautaro, bueno, contanos nuevamente, ya seguramente lo habrás dicho en los programas anteriores, pero bueno, ¿cuántos años tenés, a qué categoría pertenecés y cómo, si vas a correr la carrera el día domingo? Sí, sí voy a participar en la carrera el domingo. Tengo 19 años y corro en la categoría SU-23. En la SU-, sí. Son de los 18 a los 23 años. De los 18 a los 23. Bueno, muchas gracias por el dato. Nos hacen largar junto con los de LID, que venían a ser la categoría de primera. Y corremos todos juntos. Así es. Bueno, ¿y cómo te estás preparando? ¿Estás nervioso? Seguramente que ya tenés experiencia en carreras, ¿o no? Y un poco, porque no soy dentro de todo nuevo en el ámbito del ciclismo. Y va a ser un circuito lindo, un circuito muy rápido, en el que hay que estar muy atento. Y vengo terminando la temporada de gimnasio, la pretemporada yo. Sí. Y vamos a ver qué sale. Esta semana estuve entrenando bastantes kilómetros. Termino agotado seguro la semana, pero el sábado va a ser un día de recuperación. Ah, mira. O sea, el día previo a la carrera, entonces, te lo tomás como para recuperar, descanso. ¿Y cuántos kilos bajaste? Porque yo escuchaba, ¿no? La última vez que dijeron que decían que en este deporte se baja mucho de peso. Y yo había bajado 12. ¿12 kilos? Dios mío, muchísimo. ¿Cómo influyó? ¿Qué influencia tiene tu papá en el ciclismo? Por ahí él te dijo, seguramente te habrá regalado tu primer bicicleta y todo eso. Pero bueno, ¿cómo te fue llevando de a poco para que...? Es un gran apoyo porque, como él también fue ciclista, puede aconsejarme, decirme qué cosa puedo hacer, qué cosa por ahí le estoy fallando. En carrera me da una pequeña estrategia o cómo puedo, según lo que pasa, cómo puedo ir haciendo para resolver. Así es. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a presentar y, bueno, también empezar a interrogarle a Facundo Rioja, que llegó tarde. Facu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos si vas a correr. Vas a participar en la carrera del día domingo. ¿Y cómo te estás preparando para eso? Bien, sí, sí. Voy a correr el día domingo. La verdad que va a ser una carrera muy linda, muy rápida, por el circuito. La verdad que la propuesta de un campeonato me gusta mucho, ya que tenemos que comprometernos con la carrera, ¿no? Porque hay que estar fecha a fecha ahí y está muy buena la idea. Y, bueno, ahora sí ya comenzamos a pedalear los kilómetros para poder llegar bien a los distintos objetivos que tenemos. Ya, como decía Lautaro, ya terminamos con el gimnasio, ya lo que fue pesas ya terminó. Y de nuevo a subirnos a la bicicleta y pedalear. Hasta el sábado, entonces, que descansa. ¿Vos también en la categoría Sub-23? Sub-23, sí, también. Así es. Y, bueno, recién hablabas con el profesor de una carrera que se corrió previamente, en la que saliste segundo. Contanos el nombre de la carrera, ¿cuándo fue? Ah, el lunes pasado. Fue la carrera homenaje al abuelo de un compañero a nosotros, Laguna. Y, bueno, sí, una carrera muy linda también. Muchos corredores. Y fue, sí, bastante larga para ser la primera, pero estuvo bien porque se dio una fuga ahí tempranera, los 20, 20, 23 kilómetros. ¿Qué es una fuga, para la que no entendemos? Una fuga. Bueno, es cuando se desprenden corredores del pelotón mayoritario y toman diferencia. Y toman diferencia de tiempo, digamos. Ajá. Y, claro, son la cabeza de la carrera. Y, bueno, se hizo un poco dura ya que, bueno, entre los tres hicimos todo el recorrido prácticamente. Y, bueno, al final perdimos uno de los chicos que venían la fuga y, bueno, tuve que ahí tratar de llegar. Y, bueno, llegué segundo, pero la verdad muy satisfecho para hacer la primera carrera. Me imagino tu satisfacción. Y el profe también contaba que, bueno, la persona que salió en primer lugar, el ganador, es ya un ciclista de... Sí, Gastón ya es un ciclista de renombre. Ya corre en un equipo muy importante en San Juan y sí, bueno. Gastón Javier nos aporta acá el profe. Muchas gracias. El campeón argentino de ruta 2014, sí. Vuelta a la base. Ganador. A ver, el profe, pásenle el micrófono. Se olvida de que no tiene micrófono. Sí, sí, no. Gastón es un chico que ya viene con un poco más de años de ciclismo que Facundo y que Lautaro. Es un chico que le aporta mucho el ciclismo nacional. Es campeón argentino de ruta. Ganó la última vuelta a la valle en San Juan, en el IT. El chico es su 23 todavía. Corrió el tour de San Luis. Mira. Que solamente corre la gente que tiene puntos y equipos especiales. Cualquiera con el SEP, con el Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. Y él es el chico que le ganó a... Le ganó ahí nomás. Llegaron juntos, embalaron, ¿no? Es que... O sea, la verdad que la propuesta, digamos, de ellos fue buena. De Facundo, una muy buena performance. Sí. Siempre dio relevos en la fuga. La verdad, muy bien, ¿sí? Para hacer primera carrera. Más que satisfecha, entonces, me imagino. Sí, sí. Porque nosotros tenemos muchos compromisos en esta temporada. El primer compromiso que tenemos es la Vuelta a Tarija. Es una carrera dura de varios días de carrera. Es en octubre. Sí. Así que, este... Es una carrera que tiene mucha montaña también. Tiene contrarreloj muy dura. Carreras individuales muy duras. Y por equipos. Y así que, bueno, estamos como que el primer paso de la temporada va a ser esa. Sí. Después se vienen carreras, este... Que nosotros llamamos domingueras. Como los campeonatos que organizamos. Y para diciembre estamos, estoy poniendo a hacer una doble cafayate. Una doble cafayate como tiene que ser. Salida de Salta a Cafayate. Sábado y domingo se vuelve. Son carreras que los chicos tienen que estar ya en un estado óptimo. ¿Sí? Y así que, bueno, cada uno va planteando los diferentes objetivos. Y la verdad que el objetivo mayor es llegar al campeonato argentino de ruta en un estado óptimo como el del año pasado. O similar o mejor. Pero eso ya es en abril. Mire usted, ¿no? Qué interesante. Todavía es una temporada larga, dura, de muchos kilómetros, de muchas carreras duras, de vueltas. Vamos a ver si podemos meter el equipo en una vuelta a San Juan o en una vuelta a Mendoza. También para que los chicos hagan kilómetros y se coden ahí con la gente top de la Argentina. Ya lo han hecho, ¿no? En vueltas. Ellos tienen experiencia de campeonato argentino. Saben perfectamente lo que es esto. No va a ser nada nuevo. Pero, bueno, año a año tratamos de ir, que ellos vayan evolucionando y vayan compitiendo en carreras de mayor nivel. Y, bueno, tal es así de que ya hay muchas invitaciones para el circuito salteño, para el Ismael llegó una invitación de Chile de un equipo. Hay propuestas de San Juan también, por Facundo me hablaron, por Laguna, por Alcocer. Por equipos que ya están sondeando. Llamemos que en el fútbol los equipos grandes empiezan a buscar jugadores y empiezan a sacar. Bueno, los chicos de Salta están muy bien vistos por los técnicos de los equipos grandes de la Argentina. Y me han pedido ya referencia por muchos de ellos. Mire, qué lindo cómo se proyecta en el ciclismo. Porque, bueno, si bien el domingo hay una carrera, pero ya están pensando en trabajar para una más importante el año que viene. Así que, bueno, felicitarlo por este trabajo que está haciendo. Y, bueno, preguntarle a su hijo, a Lautaro, ¿cómo ves vos esto, no? De que ya tenés la cabeza en el domingo, pero también ya estás pensando por ahí en todo lo que querés progresar, en todas las competencias a nivel nacional en las que querés participar. Sí, mi objetivo principal va a ser llegar con todo al campeonato argentino. Es el principal objetivo que tengo. Y tomar las carreras como modo de entrenamiento y ahí también ir a ganar, a donde vayamos, tengo que por lo menos algún premio traer. Así es. Y, bueno, Facundo, tu objetivo, tu expectativa más cercana y a largo plazo. Sí, bueno, el campeonato argentino, bueno, siempre es un objetivo fijo ahí. Y, bueno, también apuntar a la Vuelta Tarija si es que vamos a correr, que la verdad que es una vuelta muy dura y estaría bueno traer algún puesto de ahí. ¿Cómo es, bueno, de la Vuelta Tarija? Es la que me decía que tiene montaña, muchos circuitos, bueno, montañosos, si se puede decir. Bueno, contanos, para los que por ahí somos tan ajenos al tema, ¿qué implica eso? Sí, bueno, digamos Tarija es un terreno muy parecido al de Salta, tiene mucha subida, pero tiene más, digamos. Es muy duro, es mucha subida, muchas bajadas, todo el tiempo ida y vuelta, ida y vuelta. La verdad que la altura también influye y está bueno porque por ahí es bien parecido al terreno que tiene Salta. Mira, y bueno, vos ya tuviste experiencia en este tipo de circuitos de terreno. Estuve en Tarija hace dos años y la verdad que me acuerdo y pienso que volver a estar ahí ya es un sufrimiento. Esa vez me tocó solamente correr cuatro etapas y ahora la Vuelta Tarija creo que tiene seis, siete etapas. Ya le he hecho pensar en siete etapas en Tarija, pero bueno, espero llegar bien, no solamente yo, sino todo el equipo, así podemos hacer un buen papel allá. Lautaro, vos también seguro que estás preparando para esa carrera, ¿o no? Sí, 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 tenemos planeado ir y fijar quién es el que está mejor en condiciones físicas y apuntarle para que esa persona traiga, llegue ahí adelante y meta el puesto. Si se puede ganar, mejor. ¿Ya disputaste esta carrera o no? No, todavía no. ¿Y estás dudado después de lo que dijo acá tu compañero? No, sí sé que es un terreno bastante duro, pero no es imposible. Así es. No creo que sea algo que no terminemos. Vamos a ver qué pasa, ahora vamos a ver qué tal es. Ahora vamos. Ahora lo vamos a probar, a ver si volvemos o no. Bueno, profe, no sé cómo viene de su tiempo, si se puede quedar un ratito más, si quieren mandar saludos finales, algunas últimas palabras. Sí, bueno, simplemente agradecerles a ustedes por convocarnos, ¿sí? Siempre vamos a estar dispuestos para lo que podamos ayudar. Y bueno, esperamos que a ver si la pasión adoquinera llega a las carreras y pueden mandarle a un corresponsal para darle las clasificaciones, para que tengan toda la información. El año pasado fueron varios hinchas a Pichanal, fueron varios a Mellizos, pasaron banderas, todo ahí, así que se hizo en la carrera en homenaje a Pellerini. Así que fue en el mismo circuito. Así que, bueno, simplemente agradecer y bueno, que también la gente del ciclismo aporta su granito de arena en el club para que Pellerini lleve el nombre por todos lados y lo deje bien sentado. Todos los chicos se sacrifican mucho, pedalean muchas horas, ya empiezan las horas largas de pedaleo, de 6, 7 horas, arriba de la bici por día, ya terminó el gimnasio, ya terminó el engorde. Ahora vamos a empezar. 6, 7 horas de pedaleo, miren, muchísimo. Es un deporte duro, es un deporte que para estar a la altura de las circunstancias. Cualquiera se compra una ropa, una bicicleta y puede pedalear, pero no todos son ciclistas. El ciclista tiene un corazón especial, se amuelda mucho al sufrimiento, al ciclista lo castiga el sol, la lluvia, el viento, la inclemencia, los dolores. Entonces, ser ciclista es una persona bien especial, no es para cualquiera y realmente lleva mucho sacrificio. Pero bueno, ellos también tienen su premio, hacen lo que les gusta y bueno, yo tengo la dicha de que lo puedo hacer representar al club que uno ha querido siempre que quiere y que lo lleva en el corazón. Y bueno, esperamos que se rime el domingo, van a ser bienvenidos en la carrera. Y bueno, un saludo para toda la gente de Pasión Ado Quienera y bueno, hasta siempre. Bueno, qué profundas las palabras del profesor Ernesto Núñez. Muchísimas gracias, les agradezco nuevamente la invitación y bueno, Lautaro, no sé si querés mandar saludos, decir algunas últimas palabras. Y bueno, mandarle un saludo a los hinchas de Pelle, al plantel también, dale, desearles mucha suerte para el domingo. Sí. Y que ojalá traigan, hagan un buen partido. Bueno, y Facundo. Bueno, yo un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Poquito tiempo estuviste, ¿no? Sí. Bueno, te vamos a invitar de nuevo para que estés más tiempo. Bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias, un gusto tenerlos acá con nosotros, la verdad de corazón les agradecemos y seguramente que van a seguir viniendo de aquí en más. Mientras tanto, bueno, nos quedan algunos minutos de programa, vamos a una tanda cortita y ya volvemos con más de Pasión Ado Quienera. No era hora de partir, las flores murieron en la piscina y has pintado todo negro el arcoíris del jardín.